Música 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 para la paz, si te ve, si te ve, mi te ve, mi te ve. ¡Adiós que tú le agotare, me sienta y me, mi te ve, si te ve, si te ve, si te ve, si te ve, mi te ve. ¡Adiós, no perdí! ¡Adiós, no perdí! ¡Adiós, no perdí! ¡Ele te ve, mi te ve, mi te ve. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!